Te recuerdo de la televisión y aunque eres rara, eso me encanta de ti Mi mundo se volvió a multicolor y puse en pausa para estar cerca de ti Un beso a la pantalla, siento que mi alma la pusiste a un fire, mi circuito está en sobrecarga, espero que llegue la hora Y con un clip, tenerte aquí, tengo una obsesión con ti Y con un clip, tenerte aquí, tengo una obsesión con ti Quisiera atravesar ese cristal, tocarte sin pixeles y descubrir si eres de verdad Me niego a cambiar ese canal, medirte en decibeles, te pienso si se vaya la señal Un beso a la pantalla, siento que mi alma la pusiste a un fire, mi circuito está en sobrecarga Espero que llegue la hora Y con un clip, tenerte aquí, tengo una obsesión con ti Y con un clip, tenerte aquí, tengo una obsesión con ti Y con un clip, tenerte aquí, tengo una obsesión con ti Y con un clip, tenerte aquí, tengo una obsesión con ti Y con un clip, tenerte aquí, tengo una obsesión con ti Y con un clip, tenerte aquí, tengo una obsesión con ti Y con un clip, tenerte aquí, tengo una obsesión con ti Y con un clip, tenerte aquí, tengo una obsesión con ti Y con un clip, tenerte aquí, tengo una obsesión con ti Y con un clip, tenerte aquí, tengo una obsesión con ti Y con un clip, tenerte aquí, tengo una obsesión con ti Y con un clip, tenerte aquí, tengo una obsesión con ti Estar amigo y contigo ¿Sabes cuánto grima? Estar amigo y contigo ¿Qué pareces? Sassy ¿Sabes cuánto grima? Estar amigo y contigo ¿Qué pareces? Sassy ¿Sabes cuánto grima? Estar amigo y contigo